¿Cómo es el tema del registro de deudores alimentarios en Mora, en la provincia de La Rioja? ¿Cómo está la situación? Bien, el registro de deudores alimentarios en Mora es un organismo que existe dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa y depende directamente de la doctora Azucena Sánchez, que es la defensora general nuestra. Bien. Ha sido, entonces, ubicado dentro de este ámbito y para entender muy rápidamente de qué se trata, es como si fuera un clérigo. ¿Qué significa? Que si tengo una deuda alimentaria, puedo integrar ese listado de deudores alimentarios dentro del llegito de deudores. Pero si tengo ciertos requisitos, ¿cuáles son los requisitos? Tener un incumplimiento de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. Y debe haber una cuota de alimentos fijada en el ámbito judicial. ¿Dónde funciona esto? Funciona físicamente, San Nicolás de Barrio 823 Oeste y el teléfono, de paso le decimos que para la gente que se interesa en el tema y tenga dudas o reclamo, puede llamar al 446-8415. Un registro de deudores alimentarios en Mora, que es preocupante, ¿no? Porque me dijeron las cifras son elevadas. ¿Cuántos padres, porque madres también pueden ser deudores? Sí, también, también. ¿Cuántos padres pueden ser, cuántos padres hoy se registran en deuda? Están en Mora. Bueno, el número es importante y significativo para la cantidad de habitantes que tiene la Shioja. Cerca de 400 padres están encriptos. Y como usted muy bien dice, también hay mujeres. ¿En qué casos? Las mujeres, cuando no son quienes tienen a su cargo el cuidado personal de los menores, antes llamado tenencia. Entonces, ¿qué sucede? Esa madre o padre obligada a cumplir con una cuota de alimento, sea una suma fija o un porcentaje, y dispuesta por el juez en una resolución judicial o fijada ante asesores de menores en nuestro Ministerio Público de la Defensa, incluye en un incumplimiento, ¿qué significa? Que no pagó o pagó mal, pagó tres meses mal o no pagó tres meses seguidos, o pagó mal, un mes sí, un mes no. ¿Para qué sirve? Esa es la pregunta más interesante. ¿De qué sirve que exista un jenguito de deudores? ¿Para qué me ponen un jenguito de deudores? Como un clérigo, que si yo estoy ahí, voy a tener sanciones. Si yo estoy incluida en ese listado, voy a tener sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones son muy importantes y nos llegan a la mayoría de los ciudadanos de la provincia, a cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque se trata, por ejemplo, y en esto de las sanciones, le voy a pedir a Laura, que integra mi equipo de trabajo, donde cuento con gente realmente muy capacitada, que nombre, cuáles son las sanciones que están incluidas en la ley muy clara, la ley 7.295, que es la ley de creación de los jengitos. A ver, doctora Laura Romero. Buenas noches. Bueno, son varias sanciones las que se cumple con esta ley. Por ejemplo, cuando acceder a un préstamo bancario, no se puede acceder a un préstamo, lo cual está siendo respetado por los bancos privados, está siendo muy respetada esta ley. No se puede acceder si son un deudor alimentar. No podés sacar préstamo en ningún banco. En ningún banco. Si debés alimentos para tus hijos, imagínate si el banco te va a dar un préstamo. Me parece lo más lógico. Totalmente. Más lógico. Claro, no es que cualquiera que deba alimentos, ni cito, va a ir al banco y va a tener problemas. Sino que tiene que estar en el jeje. Entre otras cosas, tampoco podés ser proveedor del Estado, ¿no? A aquellos autónomos, monotributistas, gente que trabaje con o puede dar una prestación al Estado. Una de las condiciones también es que no sea deudor. Claro, la señora... También es eso. Y después también uno de los casos muy puntuales que vemos nosotros ahora es el solicitar el carnet de conducir. No se lo puede renovar ni se puede obtener el carnet de conducir si estás anotado en el registro de deudores alimentarios. Perfecto. Específicamente, estamos trabajando con el CEPAR Sur, que está contribuyendo mucho para nosotros. El CEPAR Norte, debido a que estamos recién reisertándonos, integrándonos debido a las nuevas autoridades, a nuevos cambios de autoridades. Estamos con mucha voluntad de ambas partes para que esto se cumpla. Esto tal vez en realidad podríamos calificarlo como impedimento para aquel deudor, pero ¿la pena podría endurecerse con el paso del tiempo? La deuda aumenta con el paso del tiempo. Como también nosotros por deudor están inscritos en el registro, también nosotros damos posibilidades para que salgan del registro. Ahora, yo le pregunto a la doctora, ¿cómo se puede dar si hay un dictamen de la justicia con el tema de la litis? Así se llama, ¿no? Sí, se dice cuotalitis. Cuotalitis. Que significa de alimento, sí. Eso se otorga a través de una ley, de una orden judicial. Usted pregunta cómo se obliga al cumplimiento de una cuota alimentaria. Si es obligatorio, si se descuenta automáticamente, ¿cómo puede haber deudores? ¿Me explico? Sí, perfecto. Ese cumplimiento puede llevarse a cabo. Cuando uno se obliga a una cuota de alimento a pagar una cuota de alimento, el padre no conviviente con los menores, el que no vive con los menores, puede hacerlo. O depositando en el banco directamente, que se abre una cuenta litis, cuenta bancaria litis, va y deposita porque se puede establecer una suma fija. O se puede establecer un porcentaje, que puede ir la persona a depositarse, según se haya establecido. Pero, si la persona tiene trabajo en blanco, lo mejor, lo que favorece, beneficia a los menores, es que esa cuota, sea en porcentaje o sea en suma, sea retenida a los haberes de los obligados, como usted dice. Automáticamente. Claro, en esos casos, por supuesto, no hay incumplimiento, se supone, no debería haber, pero tenemos problemas también. ¿También? También, porque sucede que el empleador es quien tiene que ya tenerle y depositarle la cuenta. El Estado, supongamos. Claro, bueno, pero también los casos de las empresas privadas. En el ámbito privado, también tenemos muchos empleados, muchas personas que trabajan en el ámbito privado, que tienen que cumplir con una cuota. Les he detenido y en muchas ocasiones ese empleador no cumple. Pero ahora, fíjese usted, el Código Civil Nuevo prevé una sanción también para el empleador que lo cumple con ese depósito del que estamos hablando. Entonces, ¿cómo puedo yo cumplir? ¿Cómo puedo cumplir? Y también, ¿cómo puedo incumplir? Sería la curiosidad. Ahora, si hay trabajo en blanco, es muy fácil. ¿Por qué? Porque la misma persona, ya sea en un convenio, sin ir a juicio, el mismo obligado con la persona, con la beneficiaria, se pone de acuerdo y acepta esa retención, se hace un oficio, ya sea en el Estado donde trabaja esa persona o en el ámbito privado de una empresa y listo, le retiene el empleador y le deposita en esa cuenta. ¿Puedo ocurrir que haya un cumplimiento del empleador? Bueno, ¿qué hace la autoridad? Oficia al empleador para que cumpla. Y le dice, como está el Código Civil Nuevo, le dice, señor, usted tiene que cumplir, si no tiene, se lo puede demandar a usted como si fuera el alimentante. Tiene la misma obligación. ¿Puede responder? Se lo puede demandar. ¿Qué sucede? ¿Cuándo se ven los incumplimientos con más facilidad? Cuando no le retienen de suerte. Cuando no trabaja en blanco. Cuando voluntariamente tiene que ir la persona, ya sea su trabajo, sea un comercio o sea un trabajo, un oficio que tenga, o una profesión que no tenga relación de dependencia, tiene que ir la persona. Entonces, y hablando del registro, quiero comentar que también estoy a cargo de la Oficina de Seguimiento de Pago de Cuota. ¿Para qué ha sido creada esta oficina? Justamente para esos trabajadores informales que no tienen el trabajo en blanco. Perdón. Sí. Lo siguiente tiene que ver con algunos antecedentes que uno ha logrado conocer a través de medios de comunicación de otras provincias. y tiene que ver con que papás, por ejemplo, acceden a trabajar en negro por decisión propia para evitar pagar lo que corresponde o la totalidad de la cuota. Eso es tremendo. ¿Hay antecedentes o hay situaciones que se den aquí en la provincia? Eso es muy común verlo. Es cierto lo que usted dice. Incluso hay personas que trabajando en blanco renuncian, como usted dice, para que no les haya tenido la cuota de alimentos. Sí, sí, sí. Eso se da. Y es una cuestión sobre la que no se puede tener control. ¿Entiendes? Bueno, yo pongo el teléfono, ahí está el teléfono para comunicarse con, por si tenés algún reclamo. Pero la gente que quiera hacer consultas en este momento, me están llegando para la doctora. Pregunto, ¿con qué se alimentan los niños hasta que pasen los tres meses sin depositar la cuota alimentaria? ¿Hasta que el juez resuelva, pasará uno o dos meses más? ¿Así es? Se lo pregunta la doctora. Es muy buena la pregunta. O sea, ¿qué hacemos? ¿No podemos esperar tres meses? Es lo que quiere decir la señora. Tiene que ser inmediato. Por supuesto, pero tenga en cuenta algo muy importante. Que siempre el cumplimiento de los alimentos, cuando no hay trabajo en blanco, depende de la voluntad de la persona. Es decir, tiene que tener la voluntad de ir a hacer el depósito o de entregarle directamente a la persona. ¿Me entiendes? O sea, que la ley no lo obliga. Pero, claro que obliga la ley. El Código Civil, la ley de fondo nuestra, obliga a que... Pero el depósito es voluntario. El depósito, depende de la voluntad en qué sentido que yo tengo que... La persona alimentar tiene que ir y entregar el dinero, ¿no es cierto? O sea, de la modalidad que se haya elegido. Sea porque lo ya tengan, sea porque tienen que llevárselo a la casa, sea porque se ha establecido un acuerdo, sea porque... ¿Me entiendes? Pero también el Estado, la ley de fondo prevé otros recursos, como es la denuncia, porque no cumplir con los alimentos es un delito, que se llama incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Claro. Ese es otro recurso que tiene la persona que puede ir a hacer la denuncia en la unidad fiscal de violencia de género. ¿Está ubicada en el mismo edificio? No. ¿No? Esta violencia de género, este organismo que estoy hablando, que no es de mi ámbito, no es de mi competencia, está ubicada por la calle San Nicolás de Valdez. San Nicolás de Valdez. Ahí tiene que hacer la denuncia de San Nicolás de Valdez. ¿Y quién está a cargo de ese organismo? Para denunciar que este delito es otra cosa, los requisitos son otros. De este que estamos hablando, es un recurso civil que se brinda a la gente, el Estado brinda a la gente que existe, para qué sirve y cómo actúa, cómo opera, persuade, coacciona, eso es lo que hace con el responsable de pagar alimento. Nadie no lo puede tomar a la fuerza a la persona porque cuando uno dice no lo pueden obligar, ¿cómo es que no lo obligan? ¿Cómo es que no pagan? Es que depende de la voluntad. A ver, Abril pregunta, ¿hasta qué edad tienen que pasarle la cuotalitis? Es porque mi ex marido ya no me pasa porque dice que cumplió 21 años, mi hija, pero sigue estudiando. La mayoría de edad es a los 18 años. Sin embargo, la ley prevé que hasta los 21 años existe la obligación alimentaria mientras estudie y no trabaje. Y hasta la 25, inclusive, mientras estudie y no trabaje. ¿Qué significa? Que si el padre que debe los alimentos y los tiene que pagar, demuestra que ese joven, que no estudia y no trabaja, si demuestra ya se lo libera. Convengamos que una persona de 25 años ya es un adulto. ¿Qué pasa en los casos contrarios? Porque siempre por ahí ponemos en ejemplo el caso del hombre que no pasa la cuota a la mamá que se quedó con los hijos. Pero nunca ponemos quizás un ejemplo que debe pasar, y no sé si es que hay acá casos de edad rioca, de que los hijos están a cargo del hombre y en este caso, ¿cuál es la imagen de la mujer? ¿Tiene que pasar esa cuota? Totalmente, totalmente. Le cabe igual que al hombre. Si el hombre está a cargo de sus hijos, la mujer es la que tiene que pagar pasar los alimentos. Es que tenga la tenencia, digamos. Exactamente, la que tenga la tenencia a cargo, tiene que pasar los alimentos igual. ¿Qué hacemos? Laura, por favor, explique qué hacemos desde la oficina de depósitos. Desde la oficina de depósitos nosotros hacemos un seguimiento de la cuota alimentaria que sea pactada por el centro de mediación o por un asesor de menores. Cuando no cumple, hacemos tres intimaciones, lo citamos, y en la cuarta lo hacemos traer con la fuerza pública, se llama para que comparezca, para que nos manifieste el porqué. Esa es la respuesta a la que usted preguntaba, ¿cómo se los obliga? ¿Cómo se los obliga? Esos son los recursos que tenemos nosotros. Hacerlo comparecer. Cuando la persona se presenta y se clama, mire... O sea, el deudor va a su oficina. Tiene que responder ante usted. Cuando se clama, la persona que recibe los alimentos es quien se presenta. Y también, también el alimentante. Usted es directora del Ministerio Público de la Defensa, ¿no? ¿Es como una jueza? No. 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 Directora del Jejito de Deudores y de la Oficina de Depósito. Los jueces es otra cosa. ¿Pero usted puede ordenar una sanción? Yo lo que puedo hacer es pedir a los asesores que ordenen la inscripción. Yo lo que puedo hacer es hacerlos comparecer, sí, con las fuerzas públicas, para que cumplan. Lo que yo puedo hacer es ofrecerles un plan de pago. Cuando hay una deuda, a estos señores que se atrasan se los pueden citar a los abuelos, se les puede preguntar si pueden ayudar a pagar la cuota, etcétera. A ver, para finalizar la respuesta de esta señora, dice, si tiene una resolución judicial y no deposita, la voluntad no existe. ¿Me pueden responder eso? Si tiene una resolución judicial y no deposita. Sí, eso dice esta señora. Bueno, el juez tiene otros medios. Siempre tengamos en claro que existen dos ámbitos, el ámbito civil y el ámbito penal. ¿Sí? El juez puede aplicarle multas si hay una deuda. El juez puede decirle, mire, usted tiene que pagar dentro de tantos días. El juez puede, mejor dicho, la beneficiaria en la que reclaman los alimentos, puede pedir que le descuenten a los abuelos esa cuota. Cuando el obligado principal, que es el progenitor o progenitora, no cumple. Se puede demandar a los abuelos subsidiariamente. Ese es otro recurso que esto de los civiles tenemos. No cumplen los hijos, van contra los abuelos. Van contra los abuelos. Perfecto. Acarando siempre y cuando pasen por la dirección y hagan la denuncia. Si no, ¿no es un sistema que capte a estos deudores automáticamente? No, cuando hay deudores es la persona interesada, o sea, a quien se le debe, se ocupa directamente de ir por nuestras oficinas y ponernos al tanto de las deudas. Y ya si nosotros procedemos a citarlo, intimarlo y le ponemos al tanto a ella, obviamente. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pregunta? Si hay un sistema automático. Si nosotros automáticamente podemos detectar. ¿Cómo se imagina usted? ¿Cómo se detecta un deudor alimentario? Solamente podemos detectarlo con... La denuncia del... Claro, que no es una denuncia, es una manifestación. Después, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo comienza? ¿Cuál es el principio? Se separa una pareja, quedan los niños a cuidados de uno de los padres, ¿sí? Y a veces no hay problema, se acuerdan de forma verbal y cumplen con su obligación y nadie se entera, o sea, la justicia no se entera. ¿Qué pasa cuando hay conflicto? Entonces, la persona se puede dirigir al Ministerio Público de la Defensa y existe el Centro de Educación, citan a ese señor, especialmente cuando tiene escasos recursos. O sea, si puede pagar un abogado, busca un abogado. Hay un límite dentro del Ministerio Público de la Defensa para ser atendido en nuestras oficinas. El límite lo ponen los ingresos. Entonces, puede dirigirse, lo citan a ese obligado, se procura que se pongan de acuerdo y se le abre un acta. Y ahí se pone, por ejemplo, se obliga a cumplir con una cuota de cierto monto o se obliga a cumplir mensualmente con un vencimiento en tal fecha de cierto porcentaje. Se hace el oficio de retención, si hay un trabajo en blanco... Claro, o voluntariamente el hombre, en este caso que puede ser la mujer, también presenta su recibo de sueldo, allí se hace la suma y se presenta el porcentaje. Sí, ahí se está estando por ciento. ¿Cuál es el porcentaje? Perdón. Sí, puede ser un porcentaje que no dice... Por hijo. Que la ley no dice un número, pero sí los jueces han establecido alrededor del 10% por hijo, 15% o más. Porque depende de la cantidad de hijos. Varía. Varía por eso. Entonces, se busca un mayor porcentaje cuando solamente existen uno o dos hijos. Claro. Y lo que busca el juez, de acuerdo a lo que dice la ley, es que mantenga el mismo nivel de vida que tenía cuando vivía con sus padres. Con sus padres. Y si en esta instancia no hay un acuerdo, ¿posteriormente qué se hace? ¿Se pasa a un juicio directamente? Claro. Bueno, el juez no se pregunta. Puede suceder que no se pongan de acuerdo, entonces deberán buscar un abogado y presentarse ante el juez. Van a un litigio. Claro. Lo que busca el Ministerio Público, el Centro de Mediación, es evitar judicializar la cuestión y ayudarlos a que mejoren su modo de vida y viva el paso. María Jesús pregunta si es retroactivo al primer día de la deuda. No sé qué interpretar. La verdad lo que quiere preguntar es si se ha pactado, por ejemplo, se ha pactado en un acta los alimentos y ha pasado, tal vez, hay casos así, que ha pasado tres meses, cinco meses o un año y no ha pagado nunca. Claro, que hay que cobrarle. O sea, sucede, sucede porque la persona no se clamó, porque la persona no se presentó. O sea, un año, imaginate un padre que un año no pasa los alimentos a los hijos. O sea, porque no es una cuestión de darle el dinero. Moralmente, moralmente. Y tenemos demás años. Ahora, la otra pregunta. Si yo, por ejemplo, no quiero pasarle el dinero a mi ex esposa, ¿se lo puedo dar directamente a mis hijos o tiene que ser administrado por quien tiene la tenencia? Si se les puede dar directamente a los hijos, sí. Depende de la edad del hijo. Si tienen una edad, que son adolescentes ya, y si la autoridad ante la cual se han presentado los padres a ver si ayerlan su cuestión de alimentos, y la autoridad, por ejemplo, la sorda menor o el juez, ve que hay conflicto con el tema de la administración del dinero, puede autorizar a que sean directamente los menores de edad los que reciban. Y precisamente con mayor razón, cuando tiene 18 años, ya puede recibir directamente la cuota de alimentos. Y en ese caso, la constancia que a través de la firma del hijo, ¿cómo queda constancia de eso? Claro, en la práctica, ¿cómo sería? En el supuesto de que tenga 18 años ya, la persona, el joven que recibió alimentos hasta los 21, claro, él firmaría un acta, si es que lo hacen de acuerdo. El padre con el hijo, firman el acta. Perfecto, y listo. El tema del paso de la cuota alimentaria también te da derecho al otro progenitor, por ejemplo, porque he conocido casos de madres que dicen, yo no quiero que me pase nada porque yo no quiero estar dependiendo de que mi hijo se vaya, o bien no quiero tener problema, entonces directamente desisten de que esa persona le pase la cuota alimentaria. Ahora, ¿está violando el derecho de su hijo? Lo que pasa es que como progenitor no se puede renunciar a algo, que es un beneficio que no es para la progenitora, es un beneficio de los menores en la cuota alimentaria. Eso no exime al padre de que siga ejerciendo la autoridad sobre el niño. Obviamente, por más que ella no quiera cobrar la cuota alimentaria, el padre sigue teniendo derechos y obligaciones. ¿Tiene también obligaciones sobre su pareja? Si, por ejemplo, fue ama de casa, nunca trabajó, se separan, también va a una cuota alimentaria para... Usted está hablando de, en el caso de los convivientes, que el Código Civil Nuevo lo prevé, existe una compensación. No se llama cuota de alimentos, sino una compensación. Es bastante nuevo lo que está preguntando, porque incluso ya sí se está poniendo en vigencia el tema de que deben anotarse en el registro civil cuando son pareja y no se han casado, viven juntos, para tener derechos después, cuando se separan a una compensación. Cuando no trabaja esa persona. Uno de los esposos. Cuando no trabaja y cuando le reclaman la compensación. Yo no trabajé, hemos vivido, supongamos, cinco años, hemos vivido juntos, yo no trabajé para ayudarte a vos, para que no puedas trabajar. Yo me quedaba en la casa, entonces yo te pido una compensación hasta que yo consiga trabajo, en el caso que se separa. Muchísimos casos de mujeres que han dejado, supongamos, de estudiar, se quedaron en la casa a cuidar a los chicos y después se enfrentan a una situación que es mucho más adversa, porque no se puede... Claro, es mucho más difícil para la mujer... ...salir a trabajar. ...quedarse sola y de pronto tener que salir a trabajar. Entonces, para eso el Código Nuevo ha creado esto de la compensación y entonces le sirve a esa persona hasta que pueda trabajar. María pregunta cómo hacer para comprobar lo que se paga en negro. La mitad del sueldo se la pagan en negro a mi marido. ¿Cómo se hace eso? Es imposible. No, es imposible. No se lo puedo comprobar y hacer. O sea, acá hay una connivencia, si vale el término, con el patrón. A ver, en el caso de un trabajador estatal, por ejemplo... No, es imposible eso. Uno sabe, todos sabemos cuánto el trabajador estatal cobra en blanco y cuánto le corresponde, en el caso de la quincenita, que se paga en negro. ¿Se tiene en cuenta en ese caso, a pesar de que todos conozcamos la quincenita? Sí, el tema que dice el tema, por más que el trabajador estatal perciba la quincenita en negro... No se puede. Sí, porque justamente está deducida el excesivo de sueldo que me llamé, está deducida. Entonces, cuando nosotros sacamos el 20% del porcentaje, 20% por un ejemplo, hacemos varios descuentos de ley, inclusive tenemos en cuenta lo que se cobra. ¿Y qué respuesta le damos? Lo que pasa es que estamos confundiendo lo que dice negro porque no se afecta a la jubilación. Claro. Es otra cosa. Pero sí está blanqueado en el proceso. Ah, bien, bien, bien. ¿Qué respuesta le damos a esta mujer? Por ejemplo, ¿cómo hacer para comprobar lo que se paga en negro? Porque la mitad del sueldo se la pagan en negro. ¿Pero cómo sabe ella que se lo pagan en negro? ¿Y si es privado? Supone. Supongo que debe ser... Si es privado, todo figura en el excesivo. Ahora, que sea negro y no vaya a la jubilación, como decíamos, es otra cosa. Ah, trabaja en un comercio, me dice. Claro. O a veces reciba un premio negro. Un adicional. Un adicional o a veces medio jornada y... Y eso es imposible comprobar. Ahora, cuando el juez fija una cuota o ante los asesores, ambos se ponen de acuerdo, establecen una cuota, allí se pone, cuando el trabajador trabaja en blanco, ahí se pone todo. Se pone que la cuota, el porcentaje va a ser aplicado a la remuneración mensual, a la quinceanita, debe también ya tenerse el salario de esos menores y a la guinante también. Y si está todo negro, si trabaja y no está registrado. No sé, es difícil. Es complicado. Es muy difícil. Y eso, para eso, le decía yo, ya ha sido creada esta oficina de depósito, de seguimiento, de cumplimiento de pago. Justamente ha sido creada por la cantidad de trabajadores informales que existen. Y sabemos, hace un momento usted estaba hablando de la falta de trabajo y de desempleo. Y bueno, y no sabemos, Julio, no sé cuál es el porcentaje de trabajadores informales que hay. Entonces, ¿cómo compruebo cuánto gana una persona? Solamente si tiene tarjeta de crédito, solamente si es monotributista, ahí puedo comprobar más o menos los ingresos que tiene. Bien, pero se complica en esta instancia. Pero en caso de pasar a juicio, ¿todo eso ya se transparenta o es la misma situación en realidad? Bueno, depende del caso. Puede presentarse en juicio, también porque hay un incumplimiento ante el juez civil. Puede presentarse en juicio, en juicio penal, cuando hace la denuncia de este delito que yo decía, yo hacía referencia. Si, ante un juez, se puede acreditar, por ejemplo, lo que estaba diciendo, que puedo acreditar. Bueno, este señor no tiene un sueldo en blanco, no tiene relación de dependencia. Yo lo demando que me pague alimento. Y, mire, señor juez, tiene tarjeta de crédito, tiene un auto a su nombre, tiene una casa a su nombre o tiene un comercio a su nombre. Entonces, yo, como él tiene todos esos bienes, yo solicito un porcentaje X que cumpla de cuota de alimento ante el juez. Este otro ámbito del que estamos hablando, el Ministerio Público de la Defensa, es distinto. Bien, bien. El otro día, sí. Perdón, la otra, sin salir del tema. Hay parejas que, lamentablemente, están separadas por muchos meses, por varios años. En lo que tiene que ver con la actualización de los montos, ¿eso se hace en forma automática o también es de común acuerdo? Pueden haberlo establecido al inicio. Si estamos hablando del acta de alimento que se labra ante asesores de menores, o también lo pueden hacer con un abogado. Bueno, pueden hacer un convenio con un abogado particular y después lo homologan ante el juez para que tenga valor de sentencia ese acuerdo. Y ahí mismo pueden haber previsto una actualización. Por ejemplo, pueden haber puesto ambas partes de común acuerdo. Dentro de seis meses se va a actualizar a otro monto mayor, tal monto. O dentro de seis meses, o desde el año que viene, va a pagar otro porcentaje. Y entonces, sí, automáticamente, ya sé que yo en enero tengo que comenzar a cumplir con otro monto. Algo parecido a la inflación, algo así. El tema es interesantísimo y me han llovido los mensajes haciendo consultas sobre esto. Pero la verdad que tenemos muy poco tiempo ahora. ¿Le quedaba una consulta más? Sí, me preguntaban en caso del deudor si puede salir del país o bien de la provincia. ¿Deudor alimentario puede salir? Deudor alimentario. ¿Puede sacar un pasaporte? Sí, no, nosotros en el registro, no tiene que ver con nosotros el tema este. O sea, sí, si está anotado en el registro, ya no llegamos nosotros a eso. A ver, no influye para que salga. Bueno, perfecto. ¿Cuántos son, para reiterar, los deudores? Casi 400. Casi 400. Casi 400. ¿Únicamente en la capital o en toda la provincia? En toda la provincia. De toda la provincia. Aprovecho la oportunidad. Para una población como la nuestra es mucho, sin duda. Muchísimo. Aprovecho para invitar a todas las municipalidades de los departamentos, 18 departamentos de nuestra provincia, para que se interioricen, se acerquen, se lleguen, se comuniquen con nosotros para que se pueda implementar esta ley en todos los municipios del interior de nuestra provincia. Perfecto. Y que se acerquen a la circunscripción más cercana, ya sea Chilecito, Aymogasta, Chepe, Chamica. O si no, en San Nicolás de Bari, 823, primer piso. Bueno, la verdad, interesantísimo el tema. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.